Los chimpancés a menudo son vistos como animales tiernos e inteligentes debido a los similares que son a nosotros los humanos. Pero lo que la mayoría de la gente no conoce es que los chimpancés pueden convertirse en brutales máquinas asesinas, capaces de arrancar las extremidades de las personas con facilidad. Esta es la aterradora historia del desastre del santuario de chimpancés Takugama. La historia que conocerás a continuación es considerada como uno de los ataques de chimpancés más brutales y horripilantes registrada en nuestra historia.